Interpretación. La carta del seis de copas invertido significa que hay algunas dificultades en tu vida amorosa en este momento. Puede haber una falta de comunicación o incluso una sensación de pesar o de extrañar una relación pasada. Si bien es importante recordar y aprovechar la nostalgia, también es importante aprender a dejar ir el pasado y aceptar las cosas tal como son en el presente. Esta carta te llama a centrarte en tu presente amoroso, en lugar de sólo pensar en su pasado. Consejos de acción. 1. Sé honesto contigo mismo acerca de tus sentimientos pasados y actuales en las relaciones. 2. Trata de comunicar tus sentimientos y pensamientos a tu pareja o a alguien en quien confíes. 3. Concéntrese en el presente y trabaja en construir relaciones saludables con nuevas personas. 2. Trata de comunicar tus sentimientos y pensamientos a tu pareja o 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 a tu pareja o